Ganó bien, es rápido mentalmente San Martín para jugar el lateral ahí, Álvarez, de primera Bolaños Álvarez, centro, Penco, Penco, se durmió, no pudo, Botello, gol, gol, gol de San Martín de San Juan, Humberto Osorio Botello, la tomó el colombiano de primera, y en el arranque San Martín lo madruga a Boca, dos minutos y medio del primer tiempo, gana San Martín 1 a 0 sobre el equipo general, no pudo rematar, va el pase atrás ahora Luna, maniobra Luna, espera Penco, espera Penco, el centro viene Penco, gol de Luna, gol, gol de San Martín de San Juan, Luna, eso estaría mirando a Ustari, la luna que le pasó a Oscar Ustari, este buen arquero de Boca, penal dice Lustó, penal para Boca, penal para Boca, dice Patricio Lustó, hay penal para el equipo de Bianchi, al delete, ¿no? Sí, vamos a revisar las dos cuestiones, pero ahora nos abocamos al penal, a tomar carrera Santiago Silva, toma carrera Silva y va Silva, gol, gol de Boca, gol de Boca, para el equipo cuyano, se vienen los de Forestelo, dos a uno, gana San Martín, allá va el envío de Luna, gol, 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 gol de San Martín, de San Juan, llegó Landa, por arriba, por arriba, San Martín pone las cosas en su lugar, estira otra vez la ventaja, se pone otra vez, dos goles, el cambio de frente otra vez para Luna, se perfila Luna, allá va el centro, es bueno, gol, Osorio, gol, gol de San Martín, de San Juan, Osorio, el colombiano, arrastrándose y de cabeza, pone la goleada hasta el momento, San Martín, cuatro, Boca, uno, con mucha facilidad el centro, golazo, miren cuando Osorio acompaña a Bolaños del otro lado, se mete Penco en el área, es una buena chance para San Martín, Osorio que se apoya en Luna, y está Luna para Osorio, si lo hace es un golazo, Osorio, golazo, gol, gol de San Martín, de San Juan, golazo de Osorio, golazo de Osorio, no lo puede creer Carlos Bianchi, no lo puede creer, algo le han dicho evidentemente, 5 a 1 la victoria de San Martín, tremendo gol del colombiano, Allá se viene el tiro libre de Luna, salió al derecha y cayó Penco, gol, gol, gol de San Martín, de San Juan, Penco, pero si al derecha les avisó donde iba a caer la pelota, si nos dimos cuenta todos donde iba, apareció Penco ahí, en donde iba a caer y cayó, y llega él.